Viene payando a la corte, lo demanda su señora, quiere más a la guitarra y la toca todo el tiempo, a mí no me da ni bola, ni siquiera me hace el verbo. El payador se le anima y defiende a su guitarra, asegura que su dama no es fina y desafina, se queda con sus payadas que no engordan ni le gritan. Si llegó el momento de hacer justicia, ustedes ya escucharon la relación del locutor de este primer K. Yo hace 25 años que estoy casada con este señor, yo lo conocí payador, al principio me gustaba, me sigue, aún me sigue gustando. ¿Le gusta la payada? No, él, la payada me tiene podrida, me tiene cansada, doctor, yo ya no sé más qué hacer, no sé cómo hablarle, no sé qué decir, para tratar de que cambie un poco. ¿No lo está un poquitito molesto como que nos está poniendo permanentemente la guitarra entre medio? Sí, es que es como que si fuera la guitarra fuese la señora y no yo. Duerme con la guitarra, duerme con la guitarra, va al baño con la guitarra. Vamos a escucharlo, Cacho, buenas tardes, la corte ha entrado en sesión, lo saluda, usted es el demandado, dice que usted prefiere la guitarra que a su mujer. Si me permite, doctor, con un hondo sentimiento, al compás del instrumento, hoy le canto a un payador, por eso con esplendor, es justo reconocer, para mi forma de ver, así con todo esplendor, yo siempre le di mi amor, pero nunca de comer. Bueno, escúcheme, usted cree que con eso, atiéndame, usted cree que con eso va a ganar la demanda, perdóneme, acá usted está en la corte, ¿tiene claro dónde está? Tiene claro que yo soy el amigable componedor. ¿Qué le pasa? Amigable componedor, le canto mis alegrías, como también le diría, mientras le grito aleluya, tuviera la pinta suya la mina que yo tendría. No, 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 orden en la sala, orden en la sala. Por favor, le pido, vamos a tratar de mantener cierto orden. Yo quiero saber, acá le aclaro esto, Cacho, usted no va a conseguir con lisonjas al amigable componedor, que yo termine dando un fallo a su favor o un veredicto a su favor. Le pido, por favor, que seamos bien, bien claros, la demandante, usted sabe, Celsa, y ha dicho cuál es su demanda. Entonces le pido, por favor, que atendamos a eso y contestemos a eso dentro de lo posible. Usted es el demandado acá, usted tiene claro eso, ¿no? Sí, claro, usted no es un cantor, es un demandado. Mira qué casualidad, con amor, con embeleso, ese juez es un progreso, ya que lo tengo a mi lado, y soy, soy el demandado, jamás no usted me meta preso. No, 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 por favor, por favor, atiéndame, Cacho, Cacho, usted es imposible, yo quiero que me, déjeme de hablar en verso, déjeme de hacer el verso. ¿Usted qué es, un payador o esto es una payasada? A ver si podemos tener claro que estamos en una corte. Nunca digan payasada, en una forma ferviente, amigo, prudentemente, yo soy Lombardi Cachito, nunca traigo nada escrito, todo sale de mi vencido. Está bien, no, por favor, por favor, orden de la sala, por favor, orden de la sala, orden de la sala. Les aclaro algo, perdóneme, perdóneme, les aclaro también a todos los que están siendo parte del jurado. Voy a terminar, Javier, esté atento, ¿qué pasa ahora? Su café. ¿Qué café? Lléveselo a Cacho, el café, lléveselo, Tido, llévele a Cacho. Algo se lo va encantando, en este hermoso entrevero, y le canto al caballero, en el verso que en Arevolo, no le dé café a él solo, dame a mí, che, pijotero. A ver, por favor, orden de la sala, orden de la sala. Le pido seguridad, Javier, le pido por favor que esté atento, porque es muy probable que en este proceso hoy tengamos que echar también al jurado. Le pido por favor orden, es la última vez que voy a tolerar que usted salga con una payada cuando yo estoy hablando seriamente en la corte. Le pido, Elsa, por favor, que me diga concretamente qué es lo que este hombre hace con la guitarra, que veo que la tiene cuidada, ilustrada, como si fuera más que una prienda. Y mire, doctor, a mí lo que me cansa de él, aunque lo quiera, a mí me cansa de él que no me da bolilla a mí. Mujer con gran altivez, te voy cantando otra vez, con amor, con simpatía. Si buscaste una alegría, acostaste con el juez. ¡No, no! ¡Orden de la sala! ¡Orden de la sala! Seguridad, retírenlo, retírenlo, retírenlo. Se va usted a la sala de descanso, no le voy a permitir ningún tipo, y menos adelante de una mujer. Yo creí que los gauchos, yo creí que los gauchos tenían todavía honor tratar así a Elsa. Elsa, por favor, le pido. No, Elsa no lo tiene, no lo siento por nada, doctor. No tiene, ninguna, ninguna. Eso ya me cansó a mí. Aunque yo lo siga queriendo igual, pero esto ya no da para más. No, seguramente. Le digo que es insoportable escuchar a este hombre permanentemente. ¿Todo es así cuando usted lo llama a comer? ¿Contesta de esa manera? Sí, vive con la guitarra, sale con la guitarra, va al macer con la guitarra. Este tipo es un enfermo, realmente. Escúcheme, ¿y usted, esto cuándo empezó? Que él abandonó la vida común para convertirse en un payador permanente. Yo lo conocí así a él. A mí, al principio sí, me gustaba, yo lo veía bien, me gustaba, pero... Pero... Con el tiempo ya se un... Pero en su casa, Elsa, contésteme porque estoy... Con la guitarra, con la verdad que me puso nervioso este hombre. Todo con la guitarra, él va al baño con la guitarra, se acuesta con la guitarra... Pero, perdón, ¿usted qué quiere decir? Yo estoy de un lado de la cama, él en el medio y la guitarra está del otro lado, y abrazado con la guitarra, doctor, no puede ser esto. Elsa, pero permanentemente, él va al baño y se encierra con la guitarra. Va al baño con la guitarra, va a todo lado con la guitarra, sale con la guitarra. ¿Él tiene amigos que se dedican a esto? Sí, sí, otros cuantos más como él también, pero él ya... ¿Palladores? Sí, payadores. Cachito Lombardo, el payador alegre, como se autotitula. Cachito Lombardo, ¿por qué le pido por favor...? Lombardi, Lombardi. Lombardi, ah, Lombardi, todavía se ofende. Usted sabe que si hasta ahora no logré sacarle ninguna de las preguntas que le hice con respecto a la demanda, me la contestó, ahora se enojan porque le dije Lombardi. Lombardo en lugar de Lombardi. No se me vaya a enojar, ojo es con gran entereza, y le digo con nobleza, ya que pone tanto brillo, no joda con el martillo que me duele la cabeza. Atiéndame, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? A ver, por favor, orden de la sala, orden de la sala. A ver, Elsa, ¿usted trajo algún testigo? Sí, doctor. Por favor, que pase el testigo. ¿Dónde está el testigo? ¿Usted la testigo, señora? Pase por favor el micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Le voy a recordar cómo son las cuestiones vinculadas a los testimonios en esta corte. Primero le tengo que preguntar si usted es amiga íntima o enemigo de alguna de las partes, enemiga de alguna de las partes. Soy amiga de Elsa. ¿Usted es amiga de Elsa? Sí. Otra vez, ¿qué pasó ahora? Oh, mi querido doctor, oh, mi gran querido amigo, solo una cosa le digo en esta canción genuina. Atención, que esa vecina está caliente conmigo. No, 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 a ver, a ver, a ver, a ver, por favor. Mónica, por... No, sí, la verdad le digo, pero yo le digo, antes de que vayamos a su testimonio, le pido por favor, saque la mano del agujero, saque la mano del agujero. Escúcheme, cacho, en esta no la pegó en ninguna, pero no rimó ninguna vez. Oh, doctor, de la alma mía, tu canto pone su brillo. Y en un momento sencillo, le digo en el entrevero, saco la mano del agujero, saque la mano del martillo. Vamos a un corte, y después del corte, sí, seguimos con este caso. ¿Marcha atrás alguna vez? No, marcha atrás. ¿Nunca probaste ni con el mecánico? No. No, no, vos te imaginas lleno de grasa. Pobre hombre, no. Yo me imagino lleno de grasa. Hablemos de tu palanca de cambio. No. ¿Cómo tenés la palanca de cambio? No, 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 no comparto. No comparte, no comparte, no comparte. No me gusta, no. Yo, Ronnie, había estado un poco confundido, pensó que TC quería decir todos comilones. Sí, es verdad. Televisión, Regi. Usted vive permanentemente con él, escuchando las canciones. ¡O mi querido doctor! ¡Frente a tanta calidad! En honor a la verdad, en esta recia, que eres ya doctor, váyase con ella y deme la libertad. Escúcheme, atiéndeme, por favor, le pido, a ver, seguridad, 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 seguridad. Ven, por favor, Javier, le pido, por favor, inmediatamente, retire inmediatamente a todos estos miembros de jurado que no saben guardar la compostura de a uno y como, vamos, 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 retírense todos, 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 vamos. Vamos, los sacos con seguridad, todos, inmediatamente. No necesito jurados que estén de parte de una de las partes. Doctor del alma mía, la canción es cristalina, usted perdone mi rima, en el verso que acomodo, pero si retira a todos, llévese a esta vecina también. ¡No, no, no, no! No tiene razón, seguridad, retira a la vecina, retira a la vecina. Inmediatamente, retírese también la vecina. Perdóneme esa, ¿por qué me mira de esa manera? ¿Por qué me...? ¡Retírese esa! Retírese la demandante, retírese, retírese. Me voy a quedar a sola, retírese. Se vaya con todo honor, con cante y con esplendor. Yo soy Lombardi Cachito, lo aplaudo y lo felicito, oh, mi querido doctor. ¡Por favor! Atiéndame, atiéndame. Escúcheme, payador, y en el verso no se pierda. Si usted sigue así, va a terminar perdiendo la prienda. ¡Por favor! ¡Oh, doctor del alma mía! Con amor, con sensatez, hoy canto con Antibé, brindando la melodía y con honda simpatía, así con todo candor, este alegre payador. Le digo sin que se ofenda, que me importa de la prienda. Si está mi amigo el doctor. ¡Oh! Pero qué quiere... Pero perdóneme, la ley lo dice bien claro. ¡Deme guitarra, deme guitarra! La ley lo dice bien claro. Y así voy a hacer mi voto. Solo va a payar usted entre las seis y las ocho. ¡Entre las seis y las ocho! ¡Ale, Sandro! ¡Ale, Sandro! ¡Ale, Sandro! ¡Ven, ven, ven! Obvio doctor de Alessandro, en tan público bendito, a las pruebas me remito, y así le canto morocho. Si voy a pagar a las ocho, se parece a Riverito. Orden de la sala, atiéndame. Peor sería que me compare con Socolique. Esperen, suelte la mano, baje la mano. Bueno, baje la mano, baje la mano. Seguridad, tráigame a todo de vuelta porque tengo que terminar este caso. La verdad le digo, Cacho, usted es un hombre divertido, ¿no? No da divertido, es divertido. Pero le quiero decir que también vivir con usted no debe ser una cosa fácil, ¿eh? Perdóneme, Elsa. Solamente tuvimos un momento a solas porque yo quería escuchar algunas coplas para saber hasta qué punto podía llegar este hombre. No empiece de vuelta, por favor, le pido. ¿Vamos a terminar el tema en la corte o lo quiere terminar en su casa? ¿De dónde quiere terminar? En la corte. Oh, señor del alma mía, es justo reconocer que se vaya mi mujer porque es una noble dama y doctor, después del programa usted me invita a comer. No, atiéndame, Rafael. Atiéndame. Otra vez, empezamos. Atiéndame. Es la tercera vez que me hace insinuaciones. No sé a dónde quiere llegar, pero le quiero aclarar que yo en los gauchos confiaba. No sea cosa que ahora me encuentre con que usted gaucho picaflor, ¿no? Eso no... ¿Usted qué dice, Elsa? No tengo que tener miedo. Sí, que es siempre lo mismo, doctor. Ya, a mí ya yo no sé más qué hacer, doctor. ¿Usted lo quiere echar de la casa? No, yo lo que quiero es que él cambie, pero él no tiene mira de cambiar, ¿no? Con un pico voy a cambiar, la guitarra se denota, soy fallador gota a gota. En esta canción tan bella, hoy yo me quedo con ella y a vos no te doy pelota. ¡Ordén, la sala! ¡Ordén, la sala! Mónica, Mónica, a ver, por favor, le voy a pedir que me dé tres minutos o lo saque usted de vuelta, ¿eh? Mónica, necesito que usted me diga qué es lo que usted ha visto u oído con respecto a esta pareja que evidentemente está separada por la guitarra. Cuénteme qué es lo que usted vio u o yo. Bueno, a mí me cansó ya, ya me cansó. Todos los días, todos los días, va a hacer las compras y va con la guitarra, no puede ser ya. Él va a hacer las compras con la guitarra. Sí, con la guitarra. ¿Y qué? Ella tiene que estar, tiene que venir a la tarde en casa. ¡No, cállese la boca! ¡No me permito nada! ¡Cállese la boca! ¡No dejas ni hablar! Sí, ¿qué pasó? No dejas ni hablar, eso es un mal educado. Pero, atiéndame, usted conteste, y a mí no se meta con el hombre que bastante... No, pero me cansa, ya me cansó. Pero cuénteme, Mónica, este hombre le hace la vida imposible a Elsa. Sí, está cansada. Usted coincide con eso. En el barrio lo quiere, es un hombre querible, como usted ve, Cacho Lombardi. Sí, es buena persona, pero ya cansa. Sí, cansa. ¿Usted lo aguantaría? ¿Usted lo aguantaría? No, no, yo no lo aguantaría. Vuelve a sentarse, por favor, en su lugar. Yo, cualquier cosa, la llamo. Un segundito nada más, vamos a ir al veredicto, pero antes, no, saque la mano. ¿Puedo? No, 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 por favor. Ya le voy a dar una oportunidad más, la única, así que guárdela. Usted parece, está listo para disparar el arma, ¿no? Oh, mi querido doctor, tengo el arma preparada y al son de mi improvisada. Frente a esta gente así hermosa, acá no pasó gran cosa, señor, no ha pasado nada. ¡No, no, no! No, no es así. Esa. No es así. A ver, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy con el jurado? Les pido, por favor, que se mantengan en sus lugares. No tomen parte por una de las partes, por uno de los demandados o demandantes, porque en todo caso van a invalidar el laudo. Quiero decirle que es el momento de dictar el veredicto escuchado abundantemente a Elsa. Le pido, por favor, saque la mano, baje la mano. ¡Me pone nervioso! ¡Me pone nervioso! ¡No me deja de emitir el laudo! Atiéndame. Está claro que este hombre se ha, no digo enamorado, pero que vive con su guitarra una relación de tipo enfermiza, porque evidentemente cada cosa la lleva a la copla, cada oportunidad que tiene es una copla, y me imagino que su vida es imposible. Voy a fijar, como ya anticipé, en una de las coplas que me tocó a mí decir, un horario para que este hombre pueda tocar. Creo que hay un horario entre las seis y las ocho de la noche. Del horario me está hablando, horario con sentimiento, horario que no es tormento, presente su color horario, y si usted pone ese horario, el cachito está contento. Eso quería escuchar. Es la primera vez, o es la segunda vez que la corte encuentra Elsa. Usted lo ha escuchado mejor en su cara, porque cachito Lombardi ha dicho claramente que va a establecer un horario, horario que, como acabo de decir, se cumplirá entre las seis y las ocho de la noche, único momento en que el señor podrá ejercer este arte de la payada que ya vimos realiza a la perfección, pero que vuelve loco a los miembros del jurado, a este mismo Miguel Componedor, y por supuesto a Elsa, la demandante, he dicho, caso cerrado. Oh, mi querido, oh, mi querido doctor, volcaré yo en alegría, y con onda simpatía, ante todo el manifiesto, que con jueces como estos yo vengo todos los días. Pobre suegra, se quedó esperando la carroza. Su yerno vendió el departamento y se olvidó a su querida suegra encerrada en uno de los cuartos. Cuando el comprador fue a tomar posesión, se encontró con el regalito. Ahora, ahora no sabe cómo sacársela de encima. Y me encuentro con una anciana que yo no conozco. Pero perdóneme, la anciana es la abuela Ñata. La señora, sí, Ñata, ahora me entero que se llama Ñata. Sí, Ñata. Es la suegra del señor Fidel. Del señor. Como el señor se ve que... Pero, espere, espere, cuénteme, usted entró, no se ponga nervioso, Ricardo. Usted entró. Ponga usted en mi lugar, a ver si usted no se ponga nervioso. No, no, yo no me puedo poner en su lugar. Yo tengo que ponerme en el lugar del amigable componedor. No, pero perdóneme, acá no se pase de piola. Ahora, usted tiene acá un amigable componedor que tiene que resolver la cuestión. Usted tiene que dar su demanda... Sí, discúlpeme, discúlpeme. Y acá Fidel tiene que decir por qué... Perdóneme, vamos a escuchar... Bueno, eso es bastante común que la gente... ¿Usted la quiera a su suegra? No, si yo pongo más a mi verdadera suegra un poco más la mando a matar porque no quería que estuviera lado mío. No, perdóneme, le pido por favor... No, es una barbaridad lo que usted dice, Ricardo. ¿Y él qué está haciendo? No, no, perdóneme, le pido por favor... Pero ¿y él qué sabe si yo no le voy a tirar a suegra por la ventana? Pero escúcheme, ¿cómo va a hacer eso? Usted está... Pero ¿cómo va...? Retírese, por favor, seguridad, retírelo. Pero ¿cómo? ¿Qué ocupa el departamento? Perdóneme, usted no puede entrar al baño. Usted no le voy a permitir. Va a ir a la sala de descanso y ya después vamos a ver si lo hacemos pasar o no. Fidel, cuénteme que lo... Regaló el departamento para sacarse a su suegra de encima. Lo que quiere decir que es un sinvergüenza. ¿Quién es un sinvergüenza, ñata? ¡No! Perdóneme. ¿Cómo? ¿Cómo me va a... Ñata, no puede decir eso, ñata. ¿Sabe lo que yo le aguanté durante 10 años? Pero perdóneme, ¿la casa de quién era? La casa era mía, doctor. Era suya. Sí, con mi mujer, señor. Y usted la vendió y resulta que... Ahora, ¿la suegra a usted le ofreció irse o usted la dejó ahí nomás como estaba? ¿Y por qué no...? ¿Usted sabía, ñata, que él se estaba vendiendo a la casa? No, yo no sabía nada. ¿Usted no lo sabía? Yo de mi casa casi nunca me muevo. Pero el señor cuando se... ¿Cuánto hace que no se hablaban? Cállese la boca. ¿Cuánto hace que no hablan? No, doctor. Ni me saluda. ¿Qué quiere? ¿Cuánto hacía que no se hablaban? No, no puedo contar el tiempo porque se me va de la casa. Pero no hablaban demasiado. No, nada. Usted mide la televisión y nada más. Vamos acá, ¿qué quiere decir? Le quiero decir que... ¿Sabe lo que yo le aguanté durante 10 años? No, casi es la boca. No, no. Vamos a un corte, cuarto intermedio, y después sí vamos a traer de... Usted póngase en mi lugar, doctor. Mire lo que me está prelomiendo. Usted no se puede poner en el lugar de él. Tiene razón, y hasta solo me puedo poner en el lugar de él. Tiene razón, dice la señora. ¿Y quién va a solucionar esto? No, pero espere, espere un segundo, espere un segundo. Pero vos ya está, vos, cuando yo te hicieras eso, hagamos de cuenta de la abuela. ¿Pero por qué no me dejaste una señora? No, 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 no. ¡Orden de la sala! Atiéndame, Fidel. Usted es un cargador. Él me contó a mí como un mueble. Doctor, perdóneme. Señora, le pido, por favor, usted escucha bien. No, no escucho. Bueno, a partir de ahora. Cuando le digo que se calle, cállese. Y a mí, usted no me dice. No, doctor, no te lo digo, doctor. Ah, entonces, escucha bien. Usted fue al colegio. ¿Qué está diciendo? Porque si es abogado, tiene que haber ido al colegio. Perdóneme, perdóneme. ¿No está faltando el respeto? No, no se la quiere llevar a su casa a usted como sea. ¿Qué le pasa a usted? Sí, déselo como tú. Claro, llevésela a usted, doctor. Ahí sí. Atiéndame, no son dos irrespetuosos. No, doctor, le aconsejo una cosa para saber cómo es la vivencia. No, callate, ahora te venía chata trabo. Usted, cuando la lleve a su casa y la tenga, después que ella salga del baño, entre usted. ¿Qué come esta mujer? Perdóneme. Yo le quiero aclarar, yo vivo con mi suegra varios días por semana, y no tengo ningún problema en lo que usted dice. A mí lo que me parece que ustedes son como todos esos hijos que se aprovechan de los padres y después los terminan cargando. Doctor, cuando usted... Atiéndame, ojo con lo que dicen acá. No, a veces se la lleva a usted como... Lo saqué porque usted estaba mandando el respeto a la señora. Perdóneme, ¿y usted qué le pasa? Chirolita, me está callando. Usted me está insultando también, doctor, porque no se la lleva como usted recién. ¿Quién me está insultando a usted? A vos y me dicen, Chirolita, te dice un piropo. Orden de la sala. Un piropo, también. Retíralo. Retíralo. ¡No, casate, por favor! Si te dice Chirolita, vos te das un piropo para vos. ¡Casate, casate! Ricardo, quédese ahí, quédese ahí en su lugar. A ver, vamos a escuchar. Pero Chirolita, no, este es un monstruo. Pero, espere un segundo, usted ya lo dijo que era un monstruo, pero perdóneme, usted está perdiendo el eje de la demanda. ¿Usted quiere que sea...? Pero ¿por qué motivo cuando yo estuve afuera, usted yo lo escuché decir que la única persona que le creía era la abuela? ¿Y en qué miento? Como testigo, como testigo. Pero ¿en qué miento yo? Pero yo no dije que usted mentía. Atiéndame, atiéndame. Le voy a enseñar cómo es un procedimiento. Usted dijo que la única persona que le quería era la abuela. Yo sé a Leguleyo, escúcheme lo que le voy a decir. ¿Qué es Leguleyo? Leguleyo sabe lo que es, aquellos que se creen, que pueden empezar a sacar determinada norma para abonar su posición. Pero eso es bueno o es malo, me dijo un piroco o me insultó. Atiéndame, no se hagan graciosos. Retínelo, seguridad, retínelo. Yo también. Retínelo, 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 retínelo. Póngalo en la misma sala de descanso del otro monstruo, como dijo él. A ver... Afiname, quedo yo sola. Uno es Chirolita, el otro es Leguleyo. ¿Y usted qué es? Atiéndame. Mire que, ¿tiene ruedita la silla? ¿Eh? No, no tiene ruedita. Porque si no, ya se iba también. Escúcheme, niata. Ah, también me saca. Atiéndame, niata. Perdóneme, yo la he tratado con mucho respeto. ¿Usted me escucha bien? Sí, lo escucho. Ahora me escucha. Ahora lo escucho. Estamos muy bien. Escúcheme, usted tenía una convivencia con este hombre. Claro, una convivencia que no era convivencia, porque ni nos saludábamos. Pero antes, cuando vivía su hija. Porque mi hija, sí. Su hija era un sol. Un sol, claro. Y este que resultó ser. Este, cuando vino, cuando su hija lo trae. Cuénteme, cuando su hija trajo a este novio a la casa. ¿Qué le pareció a usted? Me pareció un... Le dije a mi hija, mira, me parece un sinvergüenza. Claro. Pero, claro, los padres nunca tienen razón. ¿No será que usted se quedó adentro a sabiendas que había vendido para generar todo este problema y que alguien se haga cargo de usted? No sé, miren, en realidad... ¿Usted tiene otros hijos? No. ¿No tiene otros hijos? No, no tengo otros hijos. Bueno, este no es un hijo, es un hijo de la ley. Es un hijo de la mala palabra. No, no, no. A ver, seguridad, haga entrar, por favor, al hijo de la ley. Haga entrar al hijo de la ley primero. Dígame, ¿usted tiene nietos? No. No tiene nietos. O sea que usted estaba sola con este hombre viviendo acá. Con este hombre, nada más. ¿Y este hombre traía mujeres nuevas o algo? Si las traía, yo no las veía, porque yo vivía en mi pieza con mi televisor. Bueno, entonces se comportaba muy bien, la respetaba. Me ignoraba, que es distinto. Bueno, la ignoraba, pero peor es que la sometiera a otro tipo de... Pero, doctor, había... tenía motivo yo para ignorar a la... A la señora. A la señora. A la señora. Tenía motivo, ¿sabe lo que era? Sí, porque, mire, me torturó durante 10 años cuando estuvo con mi mujer. ¿Sabe lo que era? No podía estar... no tenía poder tener privacidad con mi mujer. No podía... Ella se portaba mal con usted. Y que le cuente... que le cuente el... una anécdota de los helados. ¿Qué helados? ¿Qué helados? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy muy golosa. Claro. Y mi hija iba al supermercado y trajo dos cajas de helados. Y otra más, doctor, que también... Pero, pero, el segundo, espera, le va a tratar de... Pero eso no hay nada, doctor. Que le cuente más, que le cuente el aeropuerto, que no se fue a Europa. Por favor, puede dejar... Pero, ¿puede dejar que termine lo del helado? No se me derrita. No, no me deja hablar. ¿Qué quiere? Sí, por eso. Ella, que... Él quería una suegra muda que no se moviera. No, 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 pero escúcheme, estaba hablando de los helados. De los helados. Bueno, mi hija me trajo dos cajas de helados. Sí. Y los puse en el frise. Sí. Los puse, dice, mamá, porque ella sabía que yo era muy golosa. Y entonces yo, a mí me encantaba. No me diga que metió la cuchara de helados. Ella trabajaba como una burra. Sí. Porque el señor se tiraba bien a la chanta. No, 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 se está mintiendo. Sí, no lo entiendo. ¿Qué pasó con el helado, señora? ¿Con el helado? ¿Qué pasó? ¿Qué lo quiere comer ahora usted? No, señora, que termine, que termine de una vez. Entonces, mi hija, vino una amiga y trajo dos nenes. Sí. Habían pasado dos días, casi tres. Dos días. Y me dice, mamá, dale un helado a cada uno. Sí. Le digo, no frescas, nena, no frescas, por favor, no frescas. Mamá, ¿qué le hacen un helado a cada uno? Te quedan casi las dos cajas. No frescas, nena, le digo. Entonces dice, se cansó de sentirme no fresca, hijo. ¿Por qué, mamá? Porque ya me los comí. Ay, se quería morir. ¿Vio, doctor? Ahí la tiene. ¿Vio? Golosa. Bueno, bien. Atiéndame, órdenes la sala. No he escuchado un cuento más aburrido que este. Tráigame, por favor, a Ricardo, por lo menos me divierto. No entiendo, ¿qué me quisieron decir? ¿Qué quiso decir usted haciéndole contacto al helado? Que no entendí nada. Que se vinieron dos amigos. A mí es que miércoles me importa. A ver si nos entendemos. Escúcheme. ¿Y entonces por qué pregunta? Pero no le pregunté a usted, le pregunté al monstruo. Ah, digo, a mi vez. ¿Le puedo hacer un comentario? No, por favor, usted atiéndame. Usted no tiene que hacer ningún comentario. Usted tiene que decir lo que abone a su derecho. No, pero es una cosa significante para que tiene acotación respecto a lo del helado. Es difícil que hable. Pero usted se tiene que callar la boca, porque yo le compro la casa, ¿por qué le compro? Por favor, cuando yo digo ese primer día, usted se merece no una cuatro suegra por pesado, porque... ¿Entonces ahí se vienen de Caceló? Ahí se vienen de Caceló, entonces. No entiendo la abuela, no entiendo las cuatro suegras. ¿Están entrando la razón, doctor? ¿Cómo dice? Pero voy a esto. Sí. Le voy a contar la anécdota. ¿Hablan de un helado? Cuando llegué al departamento por primera vez, me llegó un paquete de sándwiches de migo y dos botellas de vino. Y me encuentro con la señora. Cuando veo que la señora hay, no me entendía porque me decía que era parte del departamento y papelo mueble. ¿Qué me importa a mí? Entonces, para salir a buscarle al señor, salgo para la calle y dejo las dos botellas de vino y los sándwiches de miga. Cuando volví, se me habían comido los sándwiches de miga. Que se quede en el departamento. Aguantáte lo grabó. Pero que me tome el vino. ¿Cómo me voy a tomar el vino? Pero atiéndame. ¿Usted es verdad eso? A ver, perdóname un segundo. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. ¿Qué puede ser verdad eso? ¿A usted me ve cara de borracha? Es un salpicre. El baño, doctor, yo lo entiendo. El baño es un salpicre. Yo no sé cómo hace. Pero perdóneme, perdóneme. Usted ve a su casa, va a ver lo que hace en el baño. Le hace un fresco. No, ¿qué dice? Barbaridad, dice usted. Qué charlatán. Sí, sí, sí. Usted es un maleducado. Bueno, venga, te va a pasar la semana con nosotros. Aunque yo una semana no voy a tomar. Bueno, usted me está invitando a vivir a su casa. ¿Qué quiere seguir agregando gente? Pero usted no entiende lo que dice. Usted en lugar de querer sacar a la mujer, quiere seguir agregando cosas. ¿Quiere que le mande alguno de jurado a vivir a la casa? ¿Quiere que haga una convocatoria? ¿Quiere que haga como en el último argentino? ¿Quiere que le haga una convocatoria a la gente que vaya a vivir a su casa? Retírelos, seguridad. ¿Otra vez? Retírelos, retírelos, retírelos. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver si podemos ordenar. ¿Por qué estoy hablando con respeto? Retírese, retírese. Bien, Javier, sáquelo. Yo creo que tengo un derecho. Otra vez, otra vez. ¿Por qué esa casa pertenecía a mi hija? ¿De qué? Esa casa también pertenecía a mi hija. Pero si ella la vendió, seguramente ya ha hecho la sucesión y ya tiene todos los derechos. Usted no tiene ningún derecho. Este no creo que haya hecho nada porque es más tramposo. No, no. Niata, no me diga eso, niata, ¿eh? Sí, que te digo. Te digo lo que pienso y lo que digo. Perdóneme, perdóneme. Vamos a ir a un corte y después del corte vamos a... ¡Eh, dale! A mí me ha ido muy mal en la vida con hombres altos y canosos. Por ahí yo puedo comenzar con gente bajita y rubia. ¿Cuál sería el problema? La señora Graciela, que es la novia de... Ya en este momento se parece a un circo porque hay nanos, payasos y unos cuantos hombres balas. ¿Cómo puede ser que un ministro sirva para el interior, como no sirve para el interior, lo pasen economía, de economía lo pasa... ¿Cómo es esto? Yo soy plomero, soy pintor. El candidato de la gente. Te llevaste el departamento amueblado, doctor, eso de que se lo diga él, todo adentro. Y bueno, un mueble más. Eso de que yo me quiero lavar la mano, no es así. Porque si esto no lo soluciona usted, yo a este lo tiro en el riachuelo. Pero perdóneme, a este lo tiro en el riachuelo. ¿A qué querés ahora? Ahora que querés ya está. Tiraste en el riachuelo con el que me hiciste. Perdóneme. ¿A qué hecho está? Atiéndame. Ponme la plata y sacá la voz del país. Ricardo, Ricardo. Toma, ya está, se va la voz. A ver, cállese la voz. ¿Qué me quedó en la sala? Orden, la seguridad, seguridad, seguridad. Seguridad, seguridad, por favor. Por favor, seguridad. Ricardo, por favor, pongase ahí. Ya está, ya está. Por favor. Javier, más cerca, por favor. Quédese acá más cerca. Pácalo, pero está bien, Javier, pero llévate la voz. Por favor. Ahora, doctor, quiere deshacer todo porque ya está todo bien. Atiéndame, cállese la boca, voy a dar el veredicto. Quiero decirle lo que es, adelante de esta mujer, que es una señora mayor, ustedes peleándose. Le quiero decir, es cierto, que si usted se quiere lavar las manos, como dice Fidel, está impedido porque la mujer está en el baño, ¿no? O sea que seguramente usted tiene algunos problemas. Si usted le va a dar la mano en el baño, no se puede entrar en el baño, la baranda queda. Escúcheme, basta, por favor. En todo caso, lleve foco. Y por algún motivo la quiere... Basta, por favor, le pido, voy a emitir el veredicto. Quiero decir que, como bien ambas partes han reconocido, la escritura dice claramente, libre de ocupantes en cuanto a la venta de la propiedad que tenía Fidel y Ricardo comprará. Por lo tanto, es obligación de Fidel entregarla de tal modo. Y, además, obviamente, si así no lo hubiese hecho, es punible, sancionable la conducta de Fidel. Por lo tanto, voy a ordenar... ¡Cállese la boca a los dos! Voy a ordenar el veredicto de salón. Pero no lo vio como dice el marmota este de acá, me dice. Escúcheme, Ricardo. Escúcheme. Ricardo, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Orden de la sala. Orden de la sala. Retírenlo. No, retírenlo, retírenlo. Retírenlo, seguridad, lléveselo. Por favor. Quédese ahí, Fidel. Y le recomiendo que se separen. Quiero decir, entonces, que voy a laudar en este caso para que la abuela niata, lamentablemente, se vaya dentro del plazo de 10 días de la casa. Y, por supuesto, deberá ser Fidel el que la deba acoger en su hogar. Porque así ha sido. Y después que resuelva las cuestiones como le correspondan, he dicho caso cerrado. Y ahora sí vamos al tercer caso de este programa. Este abogado me parece que es sordo. ¿Lo qué? Que es sordo. O que sos sordo. Porque te quiero hablar hace una hora y no me dejas hablar. Solo vos hablas. De hacer pelear a ellos. Ellos son dos energúmenes. Uno compró la casa porque le convenía. Y el otro la vendió demasiado apurado. Yo quisiera saber si a mí no me corresponde de la venta de la casa algo de lo que ellos han tratado. Atiéndame. ¿Usted consultó un abogado? Yo no consulté a nadie. ¡Consulte siempre un abogado! Ah, claro. Para eso estás vos, ¿no? Así te ganás tus buenos pesos. Buen vivos son. Hay problemas cotidianos que te dice estafado. Si violaron tus derechos, llama al 477-17031 y contanos tu problema. Llegó el momento de hacer justicia. Algo dirán, 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 algo dirán. Se agrandó el harén. El turco no para. Sigue sumando mujeres a su cama. Quiere incorporar la cuarta a su harén. Y sus esposas no la quieren. Viene a la corte para pedir ayuda. El amigable componedor. ¿Lo ayudará? ¿De qué lado estará? Asignados y los prohibidos. Algo dirán, 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 dirán. Ustedes ya escucharon por qué Karina y Alejandra demanda al turco. Nosotros ya lo tuvimos al turco en esta corte cuando quiso incorporar una tercera mujer que hoy no aparece. Y aparecen sus dos originales. Vamos a ver si el señor director nos pasa el avance de lo que ocurría cuando el turco vino a la corte y recibió el primer laudo en esta historia. Póngasemelo. No, mire, Jorge, en el lugar suelo se tiene que poner usted porque usted fue el que quiere formar una harén. Usted es el que dice con total de pachate que quiere formar una harén. Entonces, yo no me puedo poner el lugar A ver, ¿por qué la agresión? Karina, ¿por qué usted toleró que viniera Alejandra y no tolera a Vanessa? Porque es más joven No, no me molesta que sea más joven Eso le molesta a usted No, no me molesta ¿Qué te puedo envidiar yo a vos? ¿Por qué los cargantes queremos a vos? ¿Qué te puedo envidiar yo a vos? ¿Y yo a vos qué te puedo envidiar? Vos no tenés nada Claro, la cama parece muy pequeña A ver, vamos a suponer que usted tiene que elegir a su privilegiada para esta noche Bajemos un poco la luz del estudio, no sé si se puede, de la corte Vamos a ver cómo es la situación cuando usted llega a la noche ¿Y qué hace? ¿La llama? Sí ¿Cómo hace? ¿Vanessa? ¿A quién llama en segundo lugar? A Karina A Karina Por favor, le pido córrase, Turco Porque si las dejamos juntas puede haber un besaje Perfecto Y cuando llega Alejandra, ¿cómo hace? ¿En pata a cabeza? ¿Cómo hace para...? Beniales ¿Usted la llama? Yo la llamo ¿Y van a caber los cuatro? Sí ¿En algún momento están los cuatro en la cama? Sí ¿De costado mirando? O sea que están los cuatro, pero así Abrázalo Así, ¿eh? ¿A usted qué le parece? No me vuelva a decir, no me vuelva a decir, no me vuelva a decir que me ponga en su lugar, ¿eh? Quiere venir acá, compartir acá De ninguna manera, de ninguna manera Yo desprecio su conducta, Jorge, lamentablemente Pero sí, pese a despreciar la conducta de Jorge, quiero decirle Que en definitiva lo que dice el Código Civil es que quien es el dueño de la casa ¡Cállese la boca! Y se rompió, como era de esperar Se rompió el martillo del amigable componedor Señor, el caso, el primer caso que el turco trajo a la corte fue bastante complicado Vanessa hoy ya no está ¿Qué es lo que pasó para que Vanessa no esté? La corte entra en sesión, turco, Jorge, como es su verdadero nombre Lo saludo, explíqueme, ¿por qué no está Vanessa? ¿Y qué es lo que usted quiere de la corte hoy? Yo venía a hacer público esto, doctor, que ya había estado en el programa Porque la piba que tenía Vanessa, me la echaron Yo te dije que no iba a durar Me le ponían cosas en la comida, le ponían sal, le pegaban Esperen un segundo, Karina, esperen un segundo Le pegaban, le hicieron la vida imposible hasta que se fue Claro, ah, se fue, la perdió Sí, sí Perdió un miembro de la AREN después de todo lo que había costado conseguirlo ¿Y qué es lo que quiere hoy usted acá? Y yo venía a pedirle ayuda para ver si yo puedo recuperar dos O sea, yo tengo dos mujeres más, a ver si ella... ¿Dos más trajo hoy? A ver, perdóneme, Karina, usted se sorprendió Karina y Alejandra, perdóneme A ver, primero vamos a tratar de ordenarlo Usted, Karina, dijo primero que usted había anticipado que Vanessa no iba a durar Y Vanessa no duró Sí, no duró ¿Por qué no duró? Porque yo le puse bien clarito a él y acá mismo lo puse bien clarito Yo no iba a parar hasta que no se fuera Ajá, muy bien ¿Y no paré? Me gustaba a Vanessa ¿Por qué no? Porque era vaga ¿Y usted, Alejandra? Por todo Lo mismo, yo no la quiero No, a Vanessa ya me imagino Pero usted acaba de escuchar que el turco, Jorge, el demandante Dice que tiene dos mujeres más ¿Y que quiere acá exigirles a ustedes que acepten esas dos más? No No aceptamos una tercera, menos vamos a aceptar una cuarta Ni una cuarta ni una quinta Ni ninguna Porque si son dos, mucho menos Una o dos ¿Cuántas son las que va a traer acá? Dos, doctor ¿Dos? Dos Ah, muy bien Usted trajo acá cuatro camas Tengo un oído perfecto Porque qué es lo que pasó Perdóneme un segundo, Karina ¿Qué es lo que pasó para que usted, en lugar de tener una sola cama Decida que tiene que tener cuatro camas ahora? Usted cambió su forma de ver Ya sabe que en una sola no pueden convivir tres mujeres o cuatro, como en este caso O sea, duerme, o sea, en una cama duerme una, en la otra duerme la otra Y yo duermo con una Ah, perfecto Usted pone las cuatro y después decide hacia qué lado va A ver, por favor Por favor, le pido seguridad, haga pasar una de las mujeres que trajo hoy el turco La primera de ellas Acá la tenemos Usted es la primera mujer Le pido por favor seguridad, lejos de las otras dos Ahí la saluda el turco Perdóneme No, 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 por favor Seguridad, esté atento Adelante de nosotras no, eh Adelante de nosotras no, eh ¿Cómo es su nombre? Valeria Valeria, le damos la bienvenida al hogar del turco No a esta corte, obviamente Usted quiere seguramente vivir con el turco ¿También con un baballo como esa? Mirá lo que es eso Mirá lo que la pido la ayuda No, protección al menor Eso es una vergüenza No, protección al menor es por el vocabulario Valeria, ¿qué edad tiene usted? 25 ¿Cuánto? 25 25 ¿Y usted, Karina, cuánto tenía? Yo, tengo 32 No, no me avergüenzo de mi edad ¿Y usted, Alejandra? 22 ¿Cuánto tiene usted? 22 22 Perfecto, muy bien O sea que las va buscando en parejitas, turco A ver, por favor La segunda mujer que quiere incorporar hoy Si es así como esto Por favor Bueno, es una chica agraciada ¿Por qué dice usted eso? A ver, esta es la segunda persona A ver, por favor ¿Cómo se llama? Mirá lo que le da vergüenza Venga, presente 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 ¿Cómo es su nombre? Una es peor que la otra Mari, Mari, usted es la segunda ¿Qué edad tiene usted, Mari? Mirá la parada 30 años, Mari Muy bien Por favor, turco Ubíquela en el lugar que usted prefiera ¿Cómo se lleva con Valeria, turco, esta chica? Mirá lo que es eso, por favor Bien Bien, bien se llevan Por ahora se llevan bien ¡Cállate, garrapita de 20 kilos! No, 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 no Suelte, suelte Sálgale ahí Sálgale ahí Le dije ¡Vuelva al estrado! ¡Vuelva al estrado! ¡Vuelva al estrado! ¡Vuelva al estrado! Lo estoy diciendo O se lo alargo a las dos encima, eh Muy bien Hemos visto ya Yo creo que La verdad El desarrollo Perdóneme Vamos a tener que pasar a un cuarto intermedio Porque el desarrollo de este caso Va a necesitar mucho más tiempo De lo que yo suponía Lamentablemente no voy a poder resolver hoy esta cuestión Pido un cuarto intermedio La corte entra en el cuarto intermedio Y después sí En el próximo programa El desarrollo y el veredicto En este caso Hasta el próximo programa Yo no estoy de ningún lado Llegó el momento de hacer justicia Ya sabemos por el relato De este primer caso del programa de hoy ¿Qué es lo que reclama Turco Jorge El demandante Que le pide a Karina y Alejandra Que acepten sus dos nuevas adquisiciones En la casa Vimos ayer Cómo terminaba el programa Cuando ambas Las dos nuevas Y las dos viejas Se trenzaron En una pelea Que afortunadamente Seguridad Pudo evitar Lo vemos ya mismo Las imágenes Está usted envidiosa Karina De la juventud Y de la belleza De estas dos nuevas mujeres ¿A usted le parece doctor Que yo puedo estar envidiosa? No A mi no me parece ni nada Yo le pregunto a usted Usted tiene que contarme a mi No preguntarme otra cosa a mi Le pido por favor La pregunta es ¿Usted está envidiosa, celosa? ¿Qué es lo que está? No Envidiosa no Porque la verdad Que no tengo mucho que envidiarle ¿Usted se siente insegura? ¿Yo? ¿Insegura? Valeria Valeria, siéntese por favor Valeria, siéntese por favor Siéntese Valeria, Valeria, siéntese Valeria, siéntese Pero mirá que malo que sos Querida Bueno, está bien Pero Valeria, por favor Valeria, por favor No se ofenda Se sienta mal Vamos a tratar de resolver esto Como un amigable componedor Que soy sin problemas Usted dice, Karina Que no está insegura No se siente insegura No, para nada Una pregunta ¿Ustedes siguen trabajando Y manteniendo al turco O ya han perdido el trabajo? Sí No, sí, yo sigo Usted sigue ¿Y Karina, usted? Yo también Las dos Usted está pidiendo ¿Usted qué cree? ¿Que teniendo cuatro mujeres Va a tener más plata? No sé Si voy a tener más plata No sé Pero Tendré que buscar algo Tendré que buscar Ahora con ellas dos Tendré que buscar Un curro Algo ¿Usted no tiene algo para mí? ¿Un trabajito? ¿Algo no tiene? ¿Un curro? Pero escúcheme Orden de la sala Atiéndame Atiéndame Tiene algo para ser su secretario Aunque sea Pero qué curro Atiéndame O fabricar martillitos No sé Marti, usted tiene un torno Sí Sí Escúcheme ¿Por qué no se dedica? ¿Algo voy a tener que hacer? Si no, ¿cómo voy a hacer? Sí, pero yo Mire, no necesito secretario No necesito mozo No necesito nada Usted dedíquese a lo que usted ha inventado Este curro Sí, pero usted me tiene que ayudar Sí, pero usted me tiene que ayudar Tener mujeres que trabajen para usted ¿Usted me tiene que ayudar, doctor? ¿Cómo? ¿Qué dice? Me tiene que ayudar, mire Dos mujeres hermosas Atiéndame Atiéndame ¿Qué quiere decir? Hasta ahora no le ha ido muy bien ¿Qué querés decir? Hasta ahora no le ha ido muy bien Con la incorporación de mujeres ¿Qué querés decir con eso? Que no está conforme con eso Por favor, seguridad Me está conforme con el cuadro Por favor, mire, ahora Le digo algo, ¿no? Cuando se dedica a usted Inmediatamente Se derrite usted, ¿eh? Usted entiende esto, ¿no? Entiende que se derrite Que no puede resistir Cuando el turco la toca, ¿no? No, no puedo resistir, es cierto Es decir, que usted le perdonaría todo A cambio de que este hombre Siga con usted Me da la sensación Que él tiene claro eso Y que está convencido De que puede jugar con usted Pero aparte no sabemos ¿Qué puede llegar a meter a la casa? ¿Usted se fijó lo que es eso? Bueno, pero atígame ¿Qué es una vergüenza? Pero a usted le gusta más O menos que Vanessa, la anterior Ay, pero dígame Prefiero a Vanessa Prefiero a Vanessa Y no a estas dos No, no, perdóneme Usted, Valeria, vuelve a sentarse ¿Qué tal, fea, como lo dice en ella? Vuelve a sentarse Vuelve a sentarse Una pregunta le dice Atiéndame, siéntese Yo la saco con seguridad ¿Qué le dice una pregunta? Seguridad Seguridad, retira a Valeria, por favor Retira a Valeria Lo mínimo Por favor, retírela Usted, Karina, cuídese Por favor Por favor No, seguridad Seguridad, sáquenla Por favor Les pido por favor a las dos Ustedes dos parecen mujeres de armas a llevar Les pido por favor Que se mantengan en su lugar Si no voy a tener que terminar este programa Usted no entiende Yo la quiero para mí No la quiero para una torranta cualquiera Nosotros no lo queremos compartir con más nadie Bueno, de todas maneras Volvamos ¿Qué le pasó? ¿Por qué está nerviosa? ¿Qué le pasó? Bueno, a ver, Turco Nosotros lo queremos Yo la quiero No se descubra Vuelve a cubrirse como estaba Turco Usted otra vez va a tener problemas Evidentemente Por eso vine para acá para hacerlo público Y usted me ayude Sí, está bien Pero usted quiere que lo ayude Pero sigue incorporando mujeres en el AREN ¿No? Ahora quería un curro Yo le dije que iba a tener un AREN Hasta no tener siete mujeres María Marta, siéntese ¿Cómo es su nombre? Mari, siéntese, por favor Siéntese Hasta no tener un AREN de mujeres No, yo no iba a parar No sabés por dónde empieza Y lo estoy haciendo Usted lo sabe ¿Usted tiene miedo? ¿Mari? ¿Mari, usted tiene miedo? No, porque yo no quiero él Yo no lo voy a dejar ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Usted no le importa enfrentarse a él? No, yo no querés nada Dígame, Turco Usted es como... A ver, pare Carina ¿Con qué frecuencia tiene él relaciones? Sube a cada una de las camas de ustedes hoy ¿Con qué frecuencia? Se puede saber Se puede saber Las veo que las dos me miran con cara ¿Y para qué estoy yo? ¿Por qué estoy yo? ¿Para qué estoy yo? ¿Eh? Pero si vos no... No... Escuchame Perdóneme, perdóneme ¿Qué es lo que usted está diciendo Que le va a hacer el favor? O sea, que lo que hace el Turco Es un favor a ustedes No, 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 no es un favor Pero imagínese que se incorpora a Domá No va a alcanzar Somos cuatro Sí Cuando llegue a mí o llegue a ella Va a estar agotado ¿Pero por qué? ¿Y no puede usted pensar Que él puede empezar por usted? A ver, haga una cosa Ubíquese cada uno en su cama Ubíquese cada uno Tráigame, por favor, a Valeria Esta cucurita también ¿Puede subirse ahí, Carina? ¿O quiere que le ayude el Turco? Espere, espere, Carina Espere, el Turco la va a ayudar Espere, el Turco la va a ayudar Por favor, Turco, usted No, no, pero... Atiéndame Por favor, le pido Correctamente, Turco Ayúdela ¿Qué es esto? Por favor ¿Ves? No me querés hacer compañero, amor A ver, por favor Turco Orden de la sala Orden de la sala Suéltela Por favor, ayude las otras dos Sus dos nuevas incorporaciones A Valeria Arriba, por favor No, a Valeria Arriba Ahí, claro Se va a desarmar acá No, no, no Le pido, por favor Que no sea ordinaria No sea ordinaria No sea ordinaria ¿Cuánto hace que vive con usted? Carina, ¿cuánto ha sido que vivía con usted? Muchos años que vivía con el Turco Usted como que lo conoce mejor Como que él Se prende fuego cuando la vea a usted Tiene una actitud Bueno Se ubica ahí María ¿Ya o vas a decir la próxima? ¿Cómo? ¿Qué dice? Mire, mire A usted no le parece buena No, no Vuelva a su lugar Vuelva a su lugar Turco, vuelva a su lugar Vuelva a su lugar O lo hago sacar Lo saco, eh No quiere venir Vuelva a su lugar Seguridad Retira al Turco Retira al Turco Retírelo Retírelo Además repite siempre lo mismo Es chavacano Burdo Reiterativo Volvamos al tema Estábamos Déjelo ahí Seguridad Porque le voy a pedir algo Javier Téngalo ahí Porque voy a pedir algo Que va a ser una prueba anticipada Voy a necesitar una prueba Téngalo ahí por favor Sí, le pido también Que se corra Claro, corra hacia atrás De la persona Porque sabe que Usted no inspira Ninguna confianza a nadie Ni a hombres ni a mujeres Turco Da la sensación Que usted No discrimina Les hago una pregunta ¿Ustedes no piensan Que este hombre Necesitaría tratamiento psicológico? Para mí no Para usted no Para usted tampoco No Para usted Valeria No Tengo parecido Ah, muy bien A ver, vuelva Turco Vuelva para acá Vuelva para acá Vuelva para acá Vamos a ver Páres en el medio Páres en el medio Venga para acá Lo que es de gondres Te queda corto A ver Vidiosa Pero un segundo Pero un segundo Es una cotorra Escúcheme Turco Usted está En el Sí Aléjese un poquito Aléjese un poquito Eh ¿Sabe qué pasa? Yo tampoco le tengo confianza a usted Usted es capaz de llevar cualquier Y usted No me mire con esa cara sobradora Eh No me mire con esa cara sobradora ¿Usted sabe qué? No, hasta ahora me gustan las mujeres Sí, pero atiéndame Pero usted al paso que va ¿No? Le pido por favor Claro Usted tiene Le gustan las mujeres ¿Usted tiene animalitos en su casa? ¿Eh? ¿Animales? ¿Eh? ¿Qué digo? Si tiene animalitos Sí Tengo ¿Qué animalitos tiene? Tengo un conejito Tengo gallina Ah, tiene gallina Bueno O sea, la próxima vez vamos a ver si trae algún animal también Bueno Si ya tiene algún caso nuevo Le pido Usted tiene las cuatro chicas La primera La que menos relación ha tenido hasta ahora ¿Cuál es, Turco? ¿La que menos relaciones tuve? Sí Eh Con Valeria Con Valeria La segunda que tuvo más Digamos menos relaciones Más relaciones que con Valeria Pero menos que con las otras dos Es Mari Después Alejandra Y después Karina Bueno A ver Dígame Vamos a suponer No se puede pedir acá en la corte que baje en la luz Pero vamos a suponer que llegó la hora No de la justicia Llegó la hora de la injusticia Y usted tiene que decidir entre estas cuatro mujeres Y tener una relación con alguna de ellas Se tiene que acostar ¿Cómo empezar? Dígame Usted haga de cuenta Que es el colectivero de una línea de colectivos Y tiene que empezar el recorrido Dígame ¿Cómo hace? ¿Por dónde empieza? Pero espere Espere Lo va Espere, quédese quieto No me mire con esa cara sobradora ¿Qué pasa? Que estoy ansioso Que haya muchos acá Dentro del estudio Que se han acercado Dentro de la corte Para ver la resolución de este caso No significa que usted sea Ni un galán Ni un gracioso Ni nada Acá esto es un caso Usted plantea que las mujeres acepten Las otras dos Y yo voy a emitir un laudo Dígame ¿Qué? ¿No voy a emitir un laudo? No, no, no Que acepte a esas dos A ver, perdóneme ¿Qué cosa que están ahí? Sí Escúcheme ¿Cuál es esa postura? ¿No podría poner la mano más normal? Eso, sí Así Dígame por dónde Tampoco se toque Dónde Digamos las manos Al costado del cuerpo Como tienen que estar Normalmente O atrás 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 Eso Adelante Por favor Empiece Por la primera Que usted Empezaría en este caso Dígame Por quién Empezaría Por Valeria Por Valeria Acérquese Denle un beso Nada apasionado A ver Trepese a la cama A ver A ver A ver Cómo podría ser Para subir a la cama ¿Usted se anima? ¿Se anima? ¿Yo me animo? Sí Yo me animo a cualquier cosa No, no Para acá No, eh Vaya ahí de vuelta Vaya ahí de vuelta Sí, ahí Quédese quieto Quédese quieto Espere, espere Un segundo Espere No, no Bájese 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 Por favor Porque puede ser un desastre Bájese No le tengo fe No le tengo fe No, no, no Perdóneme Esto puede ser un desastre Podemos tener un juicio De mala práctica Y lo único que nos falta A ver Por favor Con Mari Ahí sí puede acostarse Porque está abajo Mari dice que es psicóloga Sí, pero creo que mucho lugar No le va a brindar Bueno, perdóneme No sea No sea No discrimine Karina No discrimine Porque él la eligió Para acompañarla Ahí por algo debe ser Alguna virtud Oculta Y o Para que le dé sombra Nada más Bueno, muy bien A ver Turco Turco Pase Pase por favor ¿Qué le hace? Gesto de cornuda Gesto de cornuda Le hace Que el saludo Usted sabe como Este es el saludo hawaiano Pero no era así Utilizaba otro dedo Salga Turco Salga de ahí Salga Turco Baboso Salga de ahí Este es para vos Salga Lo saco otra vez Con seguridad Ahora Está canchero usted No le pega A ningún parante De la cama Ahora Esperé Ahora empieza ¿Qué hace con los dedos? ¿Qué hace con los dedos? De generaciones Por favor le pido Estamos un horario Es una atrevida Turco Acérquese Hacia la Ah Espere Espere un segundo Espere Usted va a optar Por una de las dos ¿Por cuál va a optar? Por la maschera Por Carina ¿Y por qué va a optar por Carina? Cuénteme Carina Pasa que ella me tiene más aprecio ¿La tiene más qué? Más aprecio me tiene a mí Ah, yo no Yo no Vos sí también Pero ella es más dada conmigo Más dada Vuelva por favor al estrado Vuelva al estrado Vuelva al estrado No Vuelva al estrado Vuelva al estrado Le gustó ¿Eh? Turco ¿Ve? Regrese al estrado Inmediatamente Regrese al estrado También no está mal ¿Eh? Turco Usted se cree langa Por favor seguridad O sea, llévelo al estrado Llévelo al estrado Aunque sea Llévelo con la persona también Arrastrando Se ve como le gusta a usted ser la preferida Carina Bueno, volvamos al tema originario Le quiero decir esto Lamentablemente para las dos demandadas Carina y Alejandra El turco vuelve a plantear Lo mismo que en su momento plantearon ellas Y que fue objeto de rechazo En este caso Voy a hacer lugar a la demanda De Turco el Jorge Porque Turco el Jorge Que es el dueño de la casa Está en condiciones de decir Quien vive o no con él Pero quiero aclarar Como lo he dicho la otra vez Que repudio la conducta de Turco Que ya lleva cuatro personas para el AREN Está visto que después Estas cosas son tan fáciles Pero que atentan contra la familia Y el buen orden Me va a ayudar Me va a ayudar A un curro o algo Me va a ayudar ¿Sabe qué curro? Usted sigue así Que sabe cuál es el curro El secretario es tuyo El mejor curro que va a conseguir Es en la cárcel He dicho caso cerrado Le pido seguridad Haga pasar Una de las mujeres Que trajo hoy El Turco La primera de ellas Acá la tenemos Usted es la primera mujer Le pido por favor seguridad Lejos de las otras dos Ahí la saluda el Turco Perdóneme No, no, no Por favor Seguridad Esté atento Venga presente 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 ¿Cómo es su nombre? Una es peor que la otra Mari Mari usted es la segunda ¿Qué edad tiene usted? Mirá 30 años Y k Shirima Sí, sí, sí Yo te quiero fan